Si tan solo tocaras el borde de tu manto, ya no serías y tan solo te alcanzarás. Sano sería que tan solo te alcanzarás si tan solo tocaras el borde de tu manto. Si tan solo tocaras el borde de tu manto, sano sería que tan solo te alcanzarás. Sano sería que tan solo te alcanzarás si tan solo tocaras el borde de tu manto. Si tan solo tocaras el borde de tu manto.